Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Casa Verde. Hoy presentamos el libro Cuántos veces veis, que me costó saber de dónde había el título, José Antonio. Me costó, ahora es pacifito, pero en su momento me costó. Bueno, José Antonio Giralde es un inmigrante gallego, nacido en la ciudad de Tuy, en Puerto Heredas, y ha picado desde hace más de medio siglo en Alucas, en Gran Canaria, de la cual ha sido reconocido oficialmente como invadicto del año 98. Giralde haces a la pasión hecho, la familia, la naturaleza, la fotografía, la poesía, sus dos pueblos, a Alucas y Tuy, Tuy y Alucas, la pintura, que también hace unos dos pequeñitos tuvimos en esta sala, a una cosa empolgada, y otra, durante todo un hidratado trayectoria ambiental, ha sido docente, formador de formadores, deportista, pero sobre todo ha sido muy comprometido con su tiempo. Apasionado de sus pueblos, ha creado dos páginas de información que han tenido, y tienen aún una repercusión, que son alucasdigital.com y tuigrán.com. Y tiene dos libros masculinados, uno lleva a un título de Quérdalo, Poemos en la Bluma, y otro de Guilfoma, Poemos en la Arena, que han sido publicados bajo el sello de la fotografía de Marcio Milo Quintana, Espermaquia de Ediciones. Este pequeño avance de plan se lo conseguí hacer robándole unas ideas a Juan Ferreira, robándole otras ideas a la presentación que hicimos para la exposición de fotografía, y un poquillo con lo que uno le conoce a José Antonio, después de compartir tantos años de compartir pasiones por la naturaleza. Yo les dejo, a los compañeros Daniel Pedro Hernández, Guerra, de la Tertoría de Marcio Milo Quintana, les dejo con ellos, y al final si lleguen, pueden adquirir el libro que nos lo tenga. Gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Nuevamente nos encontramos con Cuatro veces 20. Con gran alegría hemos acogido la invitación a presentar el libro Cuatro veces 20 en la Villa de Firco, municipio al que nos une una gran relación de vecindad. Podemos decir que un libro es como un mensaje en una botella lanzada al mar. Puede irse a mí que para siempre, o encallar luego de un largo y secreto viaje en una playa desierto, donde alguien la encontraría para salvar al mundo con el esplendor de su contenido. Salido es que el nacimiento de un libro es siempre un gozoso acontecimiento del que hemos tenido nosotros la fortuna de participar en varias ocasiones. Ya les adelanto que las páginas que componen este libro de Cuatro veces 20, sendero de palabras, son palabras que forman el cuerpo del pensamiento, convirtiéndose en una llamada a la reflexión y a la interioridad. Ojalá la lectura del libro nos invite a salir fuera de los deseos de corto alcance, dando alas a nuestra esperanza para huir del desaliento y no pedir a la vida lo que no nos puede dar. Es a nosotros, los lectores, a quienes nos corresponden aventurarnos a la aventura de su lectura, pues un libro no existe si no hay ojo que lo lea. Será ahora el propio autor, para quien el caminar se ha convertido en su primera herramienta para la libertad, quien nos contará el origen y fin del libro. Y a nosotros nos honra que haya accedido a publicar su libro en una editorial de su lugar de residencia, residencia, siendo su tercer libro publicado por la editoria artística de México. Amigo José Antonio, tienes la palabra. Es hermoso, ¿eh? El tener como introductor este acto a dos monos amigas. Formidable. Si encima, el arropamiento viene de la sensibilidad mucho de amigos y amigas, de personas como ustedes, capaces de alambicar sentimientos, no es doblemente grande. Así que mi agradecimiento a Palavinka, lo que de ella pienso como colectivo está reflejado en el libro, y también a T.P. Martia, editorial de la texturía Pedro Marcelino Quintana, para quien también he escrito unas simias de merecido reconocimiento. Y hay un hecho importantísimo de este libro, que probablemente singulariza y diferencia a cualquier otro tipo de libro. Y es que el autor ha tenido la gran suerte de que su pequeño librito esté prologado por sus propios hijos. Y ese es un regalo literario difícil de valorar. El resto, lo que el libro contiene, son simplemente reflexiones y sentimientos que están ahí a la orilla del camino, están en la observancia de una flor que se desarrolló. Está en el lento caminar de una nube en un atardecer. Está en el sonido del mar. Está cuando el sendero transmite sensaciones. Cuando con la mochila uno recorre barrancos y laderas de estas vidas tan hermosas. El libro recoge, como no, pinceladas de natalidad, recuerdos de infancia, marcos de andadura irrepetibles, porque el tiempo es inexorable y nunca vuelve atrás. Y en libros se recoge pequeñas crónicas de aconteciones culturales, algunos de ellos veo caras aquí que han participado en el Christmas, y uno tiene que reflejar, por ejemplo, el estilo de pinceladas de un pintor como Juan Martín o las hermosas palabras enhebradas sobre un bastidor de sentimientos como son las expresadas, por ejemplo, por el amigo Juan Ferreira. En esta noche, la noche hermosa, callada, pero espiritualosa, veré, por ejemplo, aquí, las caras de quien conocí cuando tenía 12, 13, 14 años, que entonces eran avispados alumnos de un colegio, y que poco más tarde, lo que es la vida, pude compartir con él claustro, siendo, como decía el amigo Mario, formador de formadores, me refiero, por ejemplo, al que más se han desviado y un siglo historiador como es nuestro amigo Ramón. Son aspectos que en cualquier momento van llenando el cofre, el almacén, lo que es en sí el reposo de aquello que puede suponer sedimentar sensaciones y momentos de la vida. Y eso es el libro, y es muy fácil, es muy fácil hacer un poema. Es muy fácil, porque el poema de esta noche sería un grupo de almas expectantes y sensibles al acontecer de un trotito de literatura. Así pues, amigos y amigas, para mí no es sino agradecimiento, satisfacción, y que, como dice el libro, cuatro veces veinte más un matrón, acercándome, nada, muy lejos, este vapor está ya casi arribando, queda, le quedan unas cuantas cintas lunas, pero uno vuelve atrás y ve que la trayectoria de ese mar de vida, ahí han quedado estelas y morraones. Y una de ellas, una de esas estelas, es el placer de contar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.